y bueno ahora sí redoblamos y claro que sí viene aquí a la casa este pues este que ya es un invitado ya este es un hueste tiene su puerto aquí arriba Iván García así que recuérdale a la banda gracias por recibirme una vez más ya tenía rato que no nos conectábamos visualmente más bien siempre por llamada telefónica pero bueno ahora con las ventajas de la tecnología aquí estamos mirándonos aunque sea lo lejos eso Iván y bueno ahora con un nuevo proyecto nuevo proyecto que ahora es un foro perro gordo café que además estuvo trabajando en este transcurso del año pasado al nuevo año esta transferencia de año y con buenas sorpresas cuéntanos de qué se trata este espacio y bueno el perro gordo es un café bar en el que yo estoy llevando la parte de la agenda la parte cultural porque va a haber una serie de eventos tradicionales de un bar como puede ser un partido de fútbol o como puede ser una noche de karaoke o como puede ser un tributo a alguna banda clásica pero yo me encargo de esta otra parte que es la agenda cultural entonces pues quise abrir el foro con el pie derecho con los manteles largos así que tuvimos la presencia de Chetes y bueno ya empezó a solito a andar ahí vamos después hice yo un concierto como solista y ahorita viene tuvimos la oportunidad debido a la agenda de que venga a visitarnos mi querido hermano Lázaro Cristóbal Comala desde Durango entonces pues ahí vamos vamos vienen muchas otras bandas se acercan Simeo Rojos Desiertos Angie Rocker Hikuri Sandra Larios y bueno muchos muchos más que van a estar ahí desfilando tanto va a ser sobre todo ajena local pero también pues vamos a tener algunos invitados nacionales e internacionales bueno este nuevo espacio que no hemos dicho dónde está y si hubiera forma de describirlo en este juego radiofónico aunque ahorita no estamos viendo el video pero también tenemos radio si pudieras describirlo cómo es para que la gente que está en la Ciudad de México la gente que está en Tlaxcala también de Puebla donde nos escuchan nos ven pues animen y tengan noción de qué ocurre aquí en Puebla y también dónde está ubicado sí físicamente el foro es un espacio que tú puedes ir cualquier día de la semana excepto lunes a consumir un café una cerveza una hamburguesa es un espacio cómodo con una luz adecuada con un escenario formal con un buen PA con una cafetera profesional es un espacio hecho para para que el día que tú quieras lo puedas visitar ¿no? pero en los eventos en los eventos grandes por así decirlo porque es un espacio íntimo queremos un poco rememorar ¿no? a esos foros esos espacios para conciertos íntimos ¿no? como a lo mejor podría ser el foro del tejedor como otros espacios de ese tipo una sala de conciertos en la que quitamos las mesas y se convierte en un en simplemente un escenario con una sala para estar y tomar cerveza y ver a tu grupo favorito o a tu cantante favorito ¿no? el lugar se encuentra ubicado en la 38 poniente y la 13 norte muy cerca de donde se encuentran la línea 1 y la línea 2 del metrobús entre la casi en la diagonal defensores de la república y la 11 norte es lo que vendía siendo el barrio de Santa María ¿no? conocido es un estamos a 5 minutos del museo de ferrocarriles muy cerca de la china poblana y bueno pues ahí está el espacio para quien quiera ir a conocerlo para tomarse una cerveza tomarse un café pero también que se apunten a los conciertos ¿no? sobre todo queremos hacer eventos pues que se puedan apreciar que se puedan disfrutar queremos también darle su lugar a los artistas ¿no? queremos reivindicar el espacio para el artista un trato digno al artista que es muy importante yo como como parte de la escena he vivido a veces condiciones deplorables para trabajar entonces estamos intentando lo mejor que se pueda ¿no? con los con las limitaciones económicas pero estamos dando lo mejor que podemos en cuestiones técnicas en cuestiones de servicio en cuestiones de trato y de relación con el artista ¿no? no pues ya saben banda jálense falta que ahorita le recuerdes a toda la bandilla que bandilla me gusta ese término que nos escucha que nos ve tus redes sociales para que pues le den un like le denle un follow porque pues con eso es incluso poco a poco irnos apoyando y pues ya saben además es un proyecto que busca mucho reivindicar al artista y creo que todos los artistas a los que les llegue este mensaje lo van a apapachar mucho dirían las compañeras claro pues reitero estamos como el perro gordo café en instagram en facebook en tiktok también y bueno que se acerquen también las propuestas ¿no? escriban a instagram si quieren presentarse si quieren hacer una exposición una presentación de un libro estamos abiertos obviamente yo como parte de este mundo universo de la música intento hacer que lo que si por ejemplo a lo mejor estás empezando a lo mejor este alguien tiene poquito tiempo juntarlo con otros para hacer eventos colectivos y que se aproveche la fecha ¿no? muy bien y bueno tu próxima presentación Lázaro Cristóbal Comala igual ¿no? en este sentido de la literatura hecha canción o la canción en la literatura es excelente un exponente de lo mejor que hay en este país si puedes contarle al público que tal vez no lo conozca ¿por qué hay que escucharlo? ¿por qué hay que ir a escuchar a Lázaro Cristóbal Comala? Bueno Lázaro es de mi edad aunque curiosamente está más identificado con una generación más joven ¿no? es un cantautor que tiene esa sutileza para escribir canciones me parece ser que es de los más importantes ¿no? si no es que una de los que encabezan la lista de los cantautores que andamos por los 30 más poderosos más fuertes con más propuesta canta hermoso cabrón aparte entonces si les gusta el folk si les gusta el country si le por ejemplo a las nuevas generaciones si les gusta Ed Maverick o Kevin Caron ¿no? esta esta banda pues Lázaro es el papá de estos cabrones ¿no? entonces están invitados yo me sumo a él como parte de la presentación somos hermanos de canción tenemos muchos puntos en común y eso nos ha hermanado muchísimo entonces cáiganle si andan mal con mal de amores si andan de depres es el concierto indicado para ustedes acompañado con un buen mezcal con una buena cerveza no se lo pueden perder viene directo de Durango no va a ser escala en Ciudad de México ni en ninguna otra ciudad a este alrededor de Puebla viene exclusivamente a Puebla entonces aprovechen yo sé que muchos lo han visto ya viene gente desde Tijuana a verlo no sé de qué manera es más práctico que ir a Durango pero mucha gente de otras ciudades está lanzando entonces aprovechen porque es cupo limitado también hay boletos físicos en el Perro Gordo y en Todo Rock por quien quiera su boleto boleto físico o pueden comprarlo en línea directamente en un mensaje privado en Instagram o en Facebook y se puede hacer transferencia ya tenemos estamos iniciando con la venta en línea ya tenemos plataforma pero todavía no nos dio tiempo de empezar con este evento pero hay venta con transferencia o con depósito y hay discos físicos en Todo Rock y en el Perro y bueno si se acaban pues no van a poder entrar el día sábado perfecto el día sábado reiteramos las direcciones de Perro Gordo 38 Poniente y 13 Norte pero bueno muy cerca de la línea 1 Estación Constitución o de donde donde se encuentran la línea 2 y la línea 1 y pues bueno es la dirección Lázaro Cristóbal Comala un servidor Iván García y bueno entran al Perro Gordo Café en Instagram en todas las redes ya pueden ver toda la información perfecto ahí está para toda la banda de la Ciudad de México 103.1 Radio Común Circo Volador Radio Guap ahí está ahí está ahí está el anuncio ahí está el mensaje nuevo foro en la Ciudad de Puebla esa es la noticia y con exponentes de primer nivel desde Durango línea directa que más quieren gracias Iván gracias a ustedes y que tengan buena noche muchas gracias bye